Geraldine Bazin niega a su novio pues teme que Gabriel Soto le quite pensión y hasta su casa. Para Geraldine Bazin primero está el dinero y después el amor. La eterna antagonista de las telenovelas no quiere gastar sus ahorros y prefiere negar su romance con el actor Alejandro Nones con tal de seguir recibiendo los privilegios que le da su ex esposo Gabriel Soto hasta la fecha. Hace unos años Gabriel Soto hizo fuertes declaraciones contra las mujeres que reciben pensión, carro del año y casa con todo pagado de parte de sus ex maridos y que aún así no pierden la oportunidad para hablar mal de ellos fomentando la confrontación y haciéndose las víctimas. Obviamente todo esto lo dijo refiriéndose a Geraldine Bazin quien después de su divorcio y aún con los múltiples beneficios que recibía de Soto no dejaba de hablar mal de él. Por desgracia para Geraldine su relación con Gabriel no acabó con el divorcio porque juntos tuvieron dos hijas así que aunque no quiera de una u otra forma tiene que seguir conviviendo con su ex esposo. Después del sonado rompimiento de la que era considerada la pareja perfecta del mundo del espectáculo se dieron a conocer los documentos donde se detallan las cláusulas del fatídico divorcio. En una de las cláusulas se menciona que si Geraldine empieza una nueva relación y quiere vivir con su pareja tendrá que abandonar la casa en la que actualmente vive ya que también es propiedad de Gabriel. Además de la casa la actriz perdería parte de la pensión, el pago de sus servicios y hasta una costosa batería de cocina. Así que si Geraldine decide formalizar su romance con el actor Alejandro tendrá que buscar dónde vivir y comenzar a pagar su vida con su propio dinero. Pero la actriz de 100 días para enamorarnos no quiere gastar sus ahorros y niega rotundamente tener un romance con Nones aunque han sido vistos en varias ocasiones en actitud romántica una de ellas en el Festival de Cine de Cannes en Francia donde no dejaron de abrazarse frente a las cámaras. Por su parte Gabriel se encuentra feliz preparando la boda con su novia Irina Baeva a quien Geraldine ha tachado de aprovechada al asegurar que la relación entre el protagonista de Soltero con Hijas y la atractiva rusa comenzó cuando aún ellos estaban casados. Por su parte Alejandro Nones también ha negado que entre él y Bazán exista una relación romántica. Quizás se deba a que por el momento no le interesa hacerse cargo de la ex esposa de Soto porque lo primero que tendría que hacer para formalizar su relación es al menos ponerle casa. Geraldine Bazán está muy cómoda y no quiere dejar la casa que Gabriel Soto compró cuando aún era pareja así que hará hasta lo imposible por mantener en secreto sus romances porque nadie le cree que en los cuatro años que tiene de soltera no haya tenido ningún novio. Si los ha tenido, los esconde muy bien. Aunque siempre se ha mostrado como una mujer independiente y que las fue de todas, la actriz Geraldine Bazán no quiere alejarse por completo de Gabriel Soto. ¿Será que solo quiere su dinero o que en el fondo todavía guarda la esperanza de que él vuelva y estén juntos otra vez? Déjanos tus comentarios y nos vemos en el próximo burlote.